Saludos para mi hermano y suscríbete a mi canal de Tavipatricio Y como estas? Yo soy Tavipatricio Yo soy Tavipatricio Y pienso solo Y como solo Me siento porque soy hombre grande Y yo le voy a tomar mis leyes Y mis cositas Y como un poquito menos cositas Y eso Y eso y Entonces Ese video un poquito diferente Teoría Vamos a hablar A mi hermano Si nada Un saludo Primero A un tan señor A México Y se pasa junio 2 O 17 A mi hermano Saludos Buen señor Manito Te amo Te amo Y te quiero ¿Vale? Ustedes y los dos somos papis hermanos Están escuchando Te escuchando tu música Te hago mucho mamito Quiero verte Quiero Escuchar la voz Para... Vale, un saludo por ahí hermanito, saludo a la tía y a usted este video, dice tu amigo, dice tu familia, dice tu hermanito, suscribanme a mi canal, por favor, usted me ayudará a todas las cosas. Y mi time, mi time.